Espérate lo que te va a pasar. Todo. Oye, la vaya a pagar. Hay una persona justa. Mira, la Carolina estuvo contigo. La Carolina estuvo contigo. Tú vas a ir con ella. La vas a pagar. Pero te lo vas a ir. Sin resultados en la búsqueda, la tensión aumenta, porque ya son 50 días desde que Carolina Fuentes Bustos desapareció y su paradero sigue siendo un enigma. Pese a que más de 200 personas, entre policías y familiares, rastrean por tierra y aire amplios sectores de Ningüe para ubicarla. Efectivamente es un terreno bastante complejo, complejo geográficamente complejo, pero además por lo amplio que es, aproximadamente 40 hectáreas. Obviamente un terreno así siempre hace un poco más difícil el trabajo. Y la búsqueda hasta ahora se concentra en torno a esta vivienda en el sector de Reloca, porque aquí vive quien reconoce fue una de las últimas personas que tuvo contacto con ella. Ha escuchado que las versiones lo apuntan, ¿no? Sí, por ser la última persona que traslada a Carolina. ¿Y qué tiene para decir el frente a eso? Que estoy igual de preocupado y desconcertado, igual que todos, nomás. La familia de Carolina pide que la Fiscalía verifique todos los antecedentes y que indague sobre posibles episodios de violencia. Sí, en la relación de ellos sí, siempre hubo así como maltrato de parte de él. Por eso es la duda que yo tengo. Y aunque el hombre niega cualquier responsabilidad de la desaparición, tanto él como otras personas han sido interrogados en calidad de testigos por la PBI. Sí, pero eso no acredita que yo tenga la culpa, ¿sí? Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá, ¿qué es culpa mía? Le pregunto. Se suma al trabajo de testigos de información que llega por distintos canales, las cuales ciertamente se deben determinar, que sean concretas, que sean certeras. Tras viajar desde Santiago a Ningüe para vender un vehículo, la pista de Carolina se pierde el 25 de junio. El 5 de julio se presenta una denuncia formal por presunta desgracia y se inicia la investigación. Pese a los nulos resultados, sus dos hijos y su familia se mantendrán en la zona de Ningüe para continuar colaborando con la búsqueda. ¡Gracias!